Doctor Cabrera, le busco a una señorita. ¿Quién es? Hola. Hola. Disculpa que haya venido sin avisar. No tenía tu número, pero sabía que trabajabas aquí. No, 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 no te preocupes. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tu hijo? Soy divorciada. Y felizmente nada me ata a mi ex. Bueno, siéntate. Siéntate. Por favor, ¿en qué te puedo ayudar? Anoche comentaste que llevas a Heidelberg a estudiar algo sobre el avión leporino. Sí, sí, sí. Bueno, hace muchos años trabajo con niños de bajos recursos y creo que con esta especialización voy a poder perfeccionar mi labor. Yo siempre he invertido en labor social. Y ayudar a esos niños, la verdad que... ¿De verdad? Una inversión siempre va a ser bienvenida, ¿eh? Sí, pero esta vez no solamente quiero invertir. Me gustaría involucrarme activamente. Te cuento. Estuve en un proyecto para construir una clínica en la selva, pero tuve algunas complicaciones. Sí, una clínica en la selva suena interesante, pero... ¿No has pensado en poner una red de clínicas? Bueno, sí, pero eso es imposible. Nada es imposible, Carlos. Yo puedo reunir a los inversionistas más importantes del país y poner clínicas de cirugía infantil en todo el Perú. ¿Me estás hablando en serio? Siempre consigo lo que me propongo. Bueno, adelante entonces. Ni bien regreses de Heidelberg, vamos a trabajar codo a codo en este proyecto. Perfecto. A propósito, tengo familia en Heidelberg y pueden ayudarte en lo que tú quieras. No puede ser, Morgana. Me has caído del cielo, por Dios. Hola. No, mira quién vino a visitarme. Hola, Morgana. Hola, Francesca. No sabes. Morgana está muy interesada en hacer inversiones para construir clínicas infantiles de cirugía en todo el Perú. Así es. Creo que todo gran inversionista tiene la obligación moral de hacer mucha labor social. Tienes toda la razón. Qué bueno encontrarse con gente tan comprometida como Morgana, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, papi. Ah, y como si fuera poco, tiene familia en Heidelberg y dice que nos va a comunicar con ellos para que nos orienten. Ah, no sabía que tenías ascendencia alemana. Sí, por parte de madre. Soy centurión Berger. Y cuéntenme, ¿van juntos a Heidelberg? No, no, Carlos va primero y luego de la boda de mi nieta le daré el alcance. Sí, ya falta poco tiempo. Primero me voy yo y espero que mi inglés me sirva para comunicarme porque no sé nada de alemán. No te preocupes, Carlos, que yo me encargaré que no tengas ningún problema en Heidelberg. Es más, creo que puedo tomarme el fin de semana y darte el encuentro para presentarte a muchas personas que podrían ayudarte. Eso sería genial. Bueno, ya me tengo que ir. Tengo una agenda muy apretada, pero ha sido un gusto verla nuevamente. ¿Qué te puedo decir, Morgana? Gracias por todo. Nos vemos. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Francesca. Hasta luego, Morgana. Qué extraña visita, ¿no, papi? A mí también me sorprendió su visita, pero cuando me explicó cuál era su intención de colaborar, de invertir en labor social para hacer clínicas para los niños con labios leporinos en todo el Perú, me pareció lógico. Me extraña ese interés tan repentino. Mami, los inversionistas son así. O lo hacen en el momento o no lo hacen. Ya veo. ¿Tú estás celosa? Por favor, caras. ¿Por qué tendría que ser celosa? Bueno, no sé, porque llegaste a mi oficina y te encuentras a una mujer muy hermosa hablando conmigo. Ah, a la vez muy hermosa. ¿Estás celosa? Lo vas a lograr, lo vas a conseguir. ¡Estás celosa! A ver, a ver, mírame. ¿No te quedó claro que todo lo que a mí me interesa en el mundo eres tú? Ya lo sé. Pero, mira, yo no desconfío de ti, pero a ella no la conozco, casi. Y va a ir a Alemania a verte. Mi amor, no va a ir a verme. Va a ir a ayudarme. De verdad. Además, esa gente es muy complicada. No hay seguridad de que vaya. De todos modos, tanta solidaridad me parece sospechosa. Francesca, Morgana Centurión no vino a coquetearme. Vino porque ayer yo hablé de un tema y a él le interesó, quiere invertir y da la casualidad que tiene familia en Heidelberg. Eso es todo. Está bien, no me hagas caso, pero me fastidió que me malograra la sorpresa. Yo sabía que acerca que se vería a decirte que te amo, a darte un beso y terminamos hablando de Morgana Centurión. No es tarde para que me digas que me amas y para que me des un beso. Te amo. Don Gilberto, ¿qué es Ronald? Soy Santa Cross. Pídeme un deseo, Charito. Solo siéntate en mi pierna y te lo concederé. No, 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 no le hagas caso. Lo que pasa es que estábamos jugando a la Navidad y por eso se cree Santa Cross. Ya nadie habla de Papá Noel, ¿no? Santa Cross. Está muy veodo. Sí, mira todo lo que hace Ronald para integrarse a la familia. Mejor te acompañamos a tu casa. No, 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 de ninguna manera. Mi chofer de reemplazo está por llegar. Hija, acompáñalo a esperar a su chofer. Anda, anda, anda. Sí, acompáñalo. Yo tengo urgencia de ir al baño. Bueno, yo también. No, yo también. ¡No! ¡Espera! Ven acá. ¡No! De verdad, Charo, pídeme lo que quieras. ¿Te lo cuento afuera, Ronald, mientras esperamos al chifer? Vamos. De veras, puedes pedirme lo que quieras, Charito. Soy Santa Cross. Todos tus deseos serán cumplidos, niña Charo. Lo que veo es que no tienes una chimenea. ¿Por dónde entraré esta Navidad? ¿Ese es Charo? ¿Con quién está? ¿Ronald Cross? Buenas noches. Busco al señor Ronald Cross. Soy yo. Tome la llave. Bueno, Charo, gracias por acompañarme. De nada, Ronald. Ha sido un día memorable. ¿Y tú sabes cómo termina un día memorable? ¿Cómo? Ronald, no quisiera estropear las cosas entre nosotros, por favor. perdóname. No debí ni insinuarlo. Es la cerveza que me ha desinhibido. Chao, Charo. Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Chao. 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 Y ahora no puedo ni dormir, no puedo dormir, es que me vuelve loco esa muchachita que está buena para mí, pa' mí, pa' mí, esa chica es pa' mí. ¡Suscríbete al canal!